del mundo. Les habla Juan Carlos Chica Zapata, médico veterinario. Mi especialidad es el área clínica con orientación cardiológica, medicina interna, medicina crítica, especies silvestres y cirugía de pequeños animales. Esta es mi apreciación para todo el cuerpo médico veterinario mundial y para mucha gente que le gustan los animales frente a los hechos sucedidos en España, específicamente en Barcelona, al lado del Hotel Aires Hotel, en donde un muchacho que tenía a su perra, una mestizo muy hermosa, de color dorado. Se hacía por ocasiones al lado de este hotel para poder vender unas pulseras, unas artesanías hermosísimas. Y estos eran dos compañeros inseparables. La perra Sota, su fiel compañera, su pequeña huella de carbono, lo acompañaba todos los días para él rebuscarse el sustento, ya que en muchos países del mundo hay muchas prebendas para una cantidad de sinvergüenzas políticos, que se ganan la plata millonadas, mientras mucha gente está aguantando hambre y niños también muriéndose por desnutrición y los animales sufriendo las consecuencias del maltrato animal, del abandono, animales en vulnerabilidad. Eso era la fiel compañera de este muchacho, pero a los dueños del hotel no les gustaba que él estuviese ahí vendiendo las artesanías y les llamaron la policía de Barcelona. Llegó la policía y como en muchas partes, como sucede en Manizales, por ejemplo, Colombia, donde los gobiernos mandan a la gente de espacio público, a la policía, para que maltrate a vendedores ambulantes y los quite de sus puestos. No hay trabajo para nadie, es solamente para ellos ganar misionadas, pero no le dan oportunidad a la gente de salir adelante y de defenderse, ya que los gobiernos no pueden darle trabajo a todo mundo, entre comillas, según ellos, porque hay plata para muchas cosas, viajes, pero no hay plata para protección animal y para la protección de la misma gente que está sin un trabajo estable. Este muchacho se defendía vendiendo manillas con su perra todos los días, iba al hotel, la gente del hotel le llama a la policía, viene el policía, discute con él que se tiene que quitar de ahí, lo trata mal y lo que hace este animalito es ladrarlo. ¿Y qué hizo Sota? El integrante de la policía española cogió a Sota y le colocó su rodilla sobre el cuello de Sota y la persona mirándolo le pegó un tiro en la cabeza. Un llamado de atención para el cuerpo policial de España y del mundo. ¿Cuáles son los integrantes? ¿Cuál es la forma de selección psicológicamente para los integrantes que ingresan a una institución? Porque esto sucedió hace años en Colombia, donde policías maltrataron a una perrita, la palearon y se burlaban en la forma como la enterraron viva y esto sucedió en Colombia, ahora sucede en España. Entonces, para el señor policía que hizo esto, yo como médico veterinario clínico con orientación en pequeños animales en varias especialidades y cirujano, hago un llamado atención. No soy etólogo, pero conozco algo de psiquiatría animal y de behavior. Esta perrita, si hubiese sido una perra agresiva, no se había dejado colocar la rodilla sobre el cuello de ella. Lo había mordido, lo había atacado, la perrita no hizo absolutamente nada mientras este individuo, atenta contra la vida de la perrita, ya había maltratado al muchacho y atenta contra la vida de la perrita, pegándole un tiro mortal en la cabeza. Es muy triste ver el video, colegas y amigos que quieren los animales en todo el mundo. Es muy triste ver el video en donde la perrita, agonizando, movía la colita y miraba a su dueño, que es que se hacía aproximadamente a cinco o seis metros en donde otros policías lo estaban maltratando. Son muy hombres, muchos integrantes del cuerpo policial del mundo. Cuando se aprovechan del poder que le dan los gobiernos para maltratar a la gente, para maltratar a los animales. Este animalito no merecía ser maltratado de esa manera. Es un llamado de atención a este policía porque vos sos una vergüenza nacional. Sos una vergüenza nacional y lo reitero varias veces, eso no se hace. Eso no se hace en la forma en que atentó contra la vida de Sotra. Desde aquí, un saludo muy especial para todo el cuerpo médico veterinario del mundo. Que tengan una feliz navidad y un próspero año 2019. Buenas tardes. Gracias.